Tienes que vender cuando todo mundo está buscando comprar, cuando en las noticias salen cosas buenas de Bitcoin o de cripto en general y tienes que comprar cuando está en la calle el Bitcoin, o sea cuando está de un retroceso tremendo Muy bien familia, bueno el día de hoy estamos acá, súper contentos y les quiero hablar de un tema que es muy controversial y es la mentira de las criptomonedas la mentira de cripto, la mentira del Bitcoin y escuchen y vean con atención porque definitivamente puede ser información que no se esperaba no va a esperar el desenlace y a qué me refiero cuando digo esto y les voy a hablar de varios puntos porque las criptomonedas es algo que, y todo lo de cripto y el Bitcoin es algo que ya se escucha pero yo siento que es como el internet, no sé, en el 2005, 2008, verdad, donde alguna gente lo usaba, habían computadoras pero no era de adopción masiva, me explico, no todo el mundo lo hacía entonces quiero hablarles y quiero romper algunos mitos de lo que yo he hecho se los vengo a contar y se los vengo a explicar desde un punto de la congruencia porque es algo que yo he venido haciendo por más de dos años que hemos venido invirtiendo, que tenemos buenas inversiones ahí, múltiples ahí cifras y por eso les quiero hablar de esto, este tema tan importante y cuando digo la mentira de las criptomonedas lo digo de esa manera porque hay varios mitos detrás el primer mito y la primera cosa que veo son personas que son completamente escépticas tanto criptomonedas como NFTs hay un nicho de personas que dicen eso no funciona, no compren, es muy volátil y si ven a alguien que compró Bitcoin ahorita Bitcoin va a revisar bien pero si no me equivoco está como en 37 mil dólares entonces si ven a personas que compraron no sé, que compraron en 55 mil y luego bajó, ahorita está exactamente en 37 mil 25 dólares dicen, ah perdiste dinero, no funciona eso es una tontera, el que invierte ahí y hablan muchas cosas sin saber cómo funcionan realmente las criptomonedas por detrás o sea, cómo es realmente, de qué trata y muchas veces veo ese tipo de personas que son personas que dan cursos de finanzas que dan cursos de, no sé, de bienes raíces o que dan cursos de, de acciones o del SP500 o así y entonces se ponen a criticar algo que ellos no conocen bien y que nos han dado la oportunidad de ver entonces, el primer consejo que yo les voy a dar acá mi gente es que realmente tomes el tiempo de aprender no sé si usted va a ganar no sé si usted va a invertir o no siquiera pero tómese el tiempo de aprender de ver cómo funciona ese es realmente mi primer mensaje entonces, no sea de ese primer tipo de personas no sea de ese tipo de personas que dicen no funciona, no y ya y le pone la cruz como si fuera el diablo y ya chao, no lo vamos a usar nadie lo vea, ¿verdad? no sea de ese tipo de personas no le digo que invierta ni le voy a decir en qué criptomonedas invertir pero abra su mente siempre lo digo en las presentaciones la mente es como un paracaídas cerrada no sirve de nada entonces, abra la mente para que pueda, pues que su futuro financiero se lo va a agradecer ahora, eso es lo primero es el primer tipo de personas que veo normalmente ese tipo de personas que están obsesionadas en tirarle, ¿verdad? y de ir en contra con las criptomonedas ahora, el segundo tipo de personas que veo el segundo extremo son las personas que el típico holdea con cojones ¿verdad? el típico manos de diamante holdeo hasta que me muera este, compraste y bajó el 100% mantén y ese tipo esa obsesión de nunca vendas solo compro, compro, compro y nunca vendo y realmente yo también estoy en contra y lo digo de experiencia en el último ciclo en la última de hecho en la última bajada fuerte que fue hace unos días yo me comporté de este tipo de personas de no se va a ir a 100 mil el bitcoin y cuando está en 65 mil por ejemplo no, no va a vender nada se va a ir a 100 mil se va a ir a no sé qué y no vendo y no vendo y mantengo todo y si se va y baja no importa mi gente tienen que entender que es una inversión y las inversiones están hechas para poder sacar dinero sobre todo en este tipo de en este tipo de inversión que es muy volátil y aquí es donde quiero entrar a algo y es y si usted está tomando nota por favor escriba esto entienda el tipo de inversión que usted está haciendo entienda ya sea en cripto ya sea lo que sea entienda el tipo de inversión por ejemplo tiene que entender que bitcoin cripto ethereum ripple litecoin todas las criptomonedas son muy volátiles entonces puede usted recibir un 10x esa es la ventaja de las criptomonedas que puede ser que usted le puso 500 dólares a una criptomoneda y el día de mañana sea 5000 dólares fácil la gente que puso invirtió en algunas en algunas altcoins que son las criptomonedas alternas al bitcoin en el principio del 2021 o sea generaron miles o hasta millones de dólares por las criptomonedas porque ese es el potencial que tienen ventaja de las cripto una o sea un potencial de explotar muy grande ahora real estate hay gente que va a ver real estate y va a decir o bienes raíces y verdad casas de alquiler y van a decir no eso es muy aburrido eso no genera tanto porcentaje y hay gente que dice no yo no me voy a ir con bienes y raíces porque eso no y tienen que entender las ventajas que tienen bienes y raíces bienes y raíces tienen por ejemplo una ventaja que es que se aprecia con el tiempo no tan explosivo un 10x de aquí al otro año como cripto pero se va apreciando digamos de una manera sólida a través del tiempo puede ser que baje pero lo normal es que vaya subiendo en los últimos 100 años ha subido las bienes y raíces otra ventaja es que te genera un flujo depende de la propiedad que tengas que compres esas propiedades te dan un flujo de efectivo te van a dar una cierta cantidad de dinero mensual con el cual puedes vivir estamos de acuerdo otra ventaja de las bienes y raíces es que te puedes apalancar y puedes ganar patrimonio rápido por ejemplo si una casa está en 150 mil dólares que es algo similar a lo que hicimos nosotros y está en de hecho me pasó que por ejemplo empezamos una propiedad de inversión estaba como por 215 mil dólares si no me recuerdo algo por ahí 215 mil dólares y nosotros ofertamos después de ciertas negociaciones ofertamos como 140 mil dólares ok aceptaron la oferta porque tenían que vender rápido le metimos un poco de dinero a esa propiedad son algunos apartamentos son 5 apartamentos y una casa y no dimos todo el capital fue una pequeña parte porque había apalancamiento con el banco entonces el punto es que con poco ganamos patrimonio un residual etc entonces usted tiene que entender si voy a invertir en bienes y raíces es porque veo esta oportunidad si voy a invertir en criptomonedas es porque veo esta oportunidad entonces es mi mensaje que usted entienda en qué está invirtiendo cuáles son los pros cuáles son los contras si es bienes y raíces no espera hacerse rico rápido si es cripto no espere a que siempre vaya para arriba porque va a tener retrocesos de hasta un 50 60 70% entonces tiene que tener claro eso entonces veo personas que son el primer tipo fanáticos en contra que no eso no sirve solo bienes y raíces solo fondos de inversión solo SP500 solo bonos etc no estoy a favor de esa filosofía porque pueden estar afectando a mucha gente que puede generar dinero con las criptomonedas número 2 el otro tipo de personas que le estaba comentando los fanáticos de no vendan por nada en el mundo yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo y es algo que yo apliqué y fue una de las maneras con las cuales me pude capitalizar cuando estaba empezando a invertir hace como 8 meses ok que pude capitalizar y ganar más cuando por ejemplo imagínese vamos a poner números redondos digamos que el bitcoin está en 60 mil dólares ok y usted lo compró en 30 mil dólares entonces usted compró un bitcoin a 30 mil y está en 60 mil y eso equivalente a su inversión puede ser que compró 500 y está en mil o lo que sea hay gente que dice no venda por nada del mundo eso se va a ir a 100 mil puede ser que se vaya a 100 mil o puede ser que retroceda a 30 mil entonces la gente que se cierra en no vendan por nada del mundo pues metió 30 mil subió a 60 mil pero volvió a bajar a 30 mil y quedaron igual no vieron las ganancias pasó un año y eso me pasó con cierto capital que metimos no se ve la apreciación porque volvió al punto donde estaba que es normal en criptomonedas por eso tiene que entender yo no me pongo a llorar en las noches porque el portafolio bajó un 50% no porque es normal en criptomonedas entiendo por qué invierto en criptomonedas entonces imagínese que llega el bitcoin sube de 30 mil a 60 mil pero imagínese usted llegar y congelar 20 mil por ejemplo que me refiero con congelar pasa de bitcoin a USDT o alguna criptomoneda estable stablecoin se llaman son monedas que van igual a un dólar entonces un USDT es igual a un dólar y no varía no fluctúa su valor es como para tener dólares pero en cripto entonces imagínese llega el bitcoin sube a 60 mil ¿verdad? usted metió 30 mil está en 60 mil ahora imagínese usted congelar 20 mil ahora tiene 20 mil ahí congelados o pongamos números redondos congela 30 mil entonces tiene 30 mil en bitcoin sigue teniendo 30 mil en bitcoin ¿verdad? 30 mil en USDT y cuando vuelva a bajar si es que vuelve a bajar ahora se puede ir a 100 mil claro se puede ir a 100 mil es una de las posibilidades pero se puede ir a 30 mil pero usted tiene que ser un impresionista inteligente de congela una parte y si sube y se va a 100 mil no importa porque todavía tengo esos 30 mil pero si vuelve a bajar a 30 mil tomo esos 30 mil que ya tengo congelados los invierto y compro un bitcoin entero ¿quiénes de ustedes entienden esa filosofía de no casarse con uno de los dos escenarios de va para arriba se va a ir a 250 mil dólares eso fue lo que pasó no me acuerdo bien el mes creo que fue a mediados del 2021 el bitcoin sube tremendamente a 65 mil dólares y la gente pierde la cabeza y cree recuerda el dicho tienes que vender cuando todo el mundo está buscando comprar cuando las noticias salen cosas buenas de bitcoin o de cripto en general y tienes que comprar cuando está en la calle el bitcoin o sea cuando está de un retroceso tremendo ahí es donde se hacen las fortunas en criptomonedas y eso es lo que yo quiero que tú entiendas entonces el año pasado estaba en 65 mil dólares 69 mil creo que llegó a estar y la gente decía yo escuchaba que la gente decía aquí es el impulso a 250 mil entonces con ese pensamiento ¿quién va a querer vender en ese momento? si usted cree que eso se puede hacer 5x lo cual puede pasar pero yo quiero que usted realmente tenga este pensamiento de que como puede irse a la luna puede irse al inodoro o sea puede bajar un montón también entonces ¿qué pasó el año pasado? la gente empezó a comprar y comprar y comprar porque decía uy no se va a 250 mil y entra lo que es el FOMO si usted no sabe lo que es FOMO es Fear of Missing Out o sea es como ese miedo de quedarse por fuera entonces la gente empieza a comprar empieza a comprar empieza a comprar empieza a comprar y sube a 65 mil hay tanta gente entrando entonces sube a 69 sube a 70 pero llega un punto en el cual las ballenas se entienden y distintos temas correcciones del mercado venden sus criptomonedas y ¿qué pasa con el Bitcoin? boom se va para abajo entonces la gente entró en 60 mil baja a 40 mil baja a 35 y ahí viene cómo se siente gente deprimida gente estresada porque no tiene una estrategia de por medio y quiero hacer un corte comercial no venda sus criptomonedas si están en pérdida eso es lo contrario es lo que tienen que hacer lo que yo les estoy diciendo es compre y cuando esté en ganancia vende un porcentaje de eso vende una parte no todo pero vende una parte y cuando vuelve a bajar compre ahí más bien ¿qué es lo que hace la gente? la gente hace lo contrario compra una parte de criptomonedas sube de valor ok y ahí lo mantienen no venden porque se va a ir a la luna pero si compra arriba y baja quieren vender porque ahora tienen miedo no tienen que ser un impresionista inteligente familia tienes que comprar cuando está abajo tienes que vender un porcentaje cuando está alto y ir capitalizando ganancias ese es realmente un paradigma que yo quiero romper y recuerde yo no soy ningún experto yo no me vengo a ustedes a hagan lo que yo digo porque yo soy el mejor en criptomonedas no soy el mejor en criptomonedas no soy la persona que tiene la mayor cantidad de dinero en criptomonedas pero entendiendo la psicología del mercado por los últimos dos años puedo ver y puedo determinar estos patrones estoy en contra de los fanáticos que están en contra y estoy en contra también de los fanáticos que están nunca vendan no vendas si estás en pérdida te quiero te quiero repetir eso no vendas si estás en pérdida ya no tiene sentido por ejemplo yo compré una criptomoneda se llama Axis Axis Infinity es de un juego ok la compramos cuando valía como 115 dólares por criptomoneda 115 120 ok y le metí más de 40 mil dólares en esa criptomoneda y me estaba dando un residual o sea me estaban dando un se llama staking eso es un tema que luego podemos hablar staking de criptomonedas que es que la pones verdad la pones la criptomoneda la congelas y te pagan un residual eso se lo puede hacer en Binance y en distintos en distintos digamos exchanges ahora ¿qué pasa? la criptomoneda bajó hasta 50 entonces más del 50% entonces ya no eran 40 mil ahora eran menos de 20 mil entonces ¿para qué voy a vender en este momento? dígame usted ¿para qué voy a aceptar la pérdida? lo dejo ahí sé que en algún momento va a subir esa es mi mentalidad es más compro más en este momento en lugar de vender más bien estoy comprando más en esos días le metí otros 4 mil pum porque espero que suba espero que suba sin estrés y por eso es tan importante no empeñar el carro y no vender la casa y meterla en criptomonedas tiene que ser un dinero que usted esté dispuesto no a perder pero que si baja a el 10% de lo que tiene no pasa nada usted tiene ahí tiene la convicción de que en algún momento tarde o temprano va a subir esa es la realidad entonces pues realmente yo les digo todo esto para que ustedes formen su propio criterio para que ustedes vean cual quiere que sea su estrategia para que entiendan la psicología el 99% compra cuando está arriba y vende cuando está abajo cuando tienes que hacer todo lo contrario la lógica es muy sencilla así compro cuando está barato pero cuando tú tienes dinero invertido y recuerda que el dinero es emoción entonces cuando tú tienes 12 mil dólares invertidos 10 mil 100 mil lo que sea tienes capital tuyo esfuerzo tuyo invertido en eso entonces si baja de valor es muy fácil externamente decir no vendas más bien compra más pero emocionalmente tú ves tu capital bajar entonces ahí es cuando tienes que entender por qué lo estás haciendo y decir no aquí no voy a vender más bien voy a comprar más y voy a esperar a que suba al mismo tiempo si tú metes tu dinero tu energía todos tus ahorros los metes a una criptomoneda sube de valor y se duplica que es lo que pasa en el cerebro humano dice si se duplicó ahora se va a cuadruplicar ahora si se va a la luna y muchas personas se van en ese sentimiento y no se amarran a decir no voy a vender una parte entonces ese es mi mensaje del día de hoy con la mentira de las criptomonedas es dismitificar o como se diga eso quitar el mito el paradigma que hay respecto a todo el mercado y al final del día cuál es la estrategia que es lo que usted tiene que salir con este podcast escuchándolo es número uno aprender aprender de todo esto que yo les he venido hablando si algo yo les digo es que estamos en un tiempo privilegiado en el cual hace 100 años hace 50 años es más hace 20 años no teníamos esto tenemos un vehículo de inversión como son las criptomonedas que nunca antes había visto que puede ser increíble que yo con un clic literal con mi celular puedo llegar y decir compro invierto vendo imagínese hace 50 años vendiendo ganado usted tenía que ir y subastar su vaca y no tenía las ganancias que el día de hoy puede tener con un simple clic entonces aprendan por eso yo estoy en IAM Mastery Academy porque es una academia que te enseña este tipo de cosas tenemos sesiones en vivo tenemos tenemos toda la información para que usted pueda entender esto pero aparte de aprender yo quiero que usted defina su estrategia y la tenga por escrito repito es muy fácil uy meto 500 meto 100 meto lo que sea y si sube si no tienes una estrategia clara va a hacer lo que sea las emociones te van a dominar entonces tenga una estrategia escríbele ok voy a dedicar lo que hablé en el podcast pasado voy a dedicar por ejemplo de lo que ahorro voy a dedicar una parte y voy a criptomonedas super volátiles y otra parte la voy a llegar y la voy a tomar para inversiones más a largo plazo para un día un terreno una casa un apartamento eso es lo que tú tienes que hacer yo no me caso con ninguna inversión yo soy enamorado de las bienes y raíces de hecho ahorita andábamos viendo un apartamento que tenemos uno de ese lugar que tenemos cinco apartamentos y una casa y vamos a construir otros dos en esa misma propiedad me encanta su poder de valorización con el tiempo me encanta poder recibir pagos mensuales que en un futuro van a pagar mi estilo de vida completo me encanta las bienes y raíces por eso pero también me encanta las criptomonedas me encanta el potencial de hacer un 10x de hacer un 20x de hacer un 100x me encanta me encantan los nfts tú tienes que definir tu estrategia ese es mi mensaje del día de hoy no te vayas a ciegas con lo que dice tu influencer favorito tienes que sacar tu propia estrategia tu propio criterio porque mira si estás totalmente en contra puedes perder una de las mejores inversiones que vas a hacer en tu vida y si estás fanático de que nunca no tienes una estrategia un plan puedes estar ganando pero no lo que puedes ganar si haces un plan específico así que familia esto fue el episodio de hoy espero que hayan aprendido espero que les haya gustado si les gustó vayan acá en youtube denle seguir denle me gusta déjenme un comentario si están en spotify recuerden estar suscritos o seguirme en spotify estar acá compartirlo en sus historias este podcast lo hacemos con amor para todos ustedes y para que puedan aprender de inversiones así que que estén muy bien se despide desde San José Costa Rica Danilo Delgado let's go